Debido al alto incremento por COVID-19 en los centros educativos del país, varios institutos se han visto en la necesidad de parar sus labores, ya que estudiantes y maestros han dado positivos a este virus. Pero algunas agrupaciones catalogan estas acciones como excusa en el sistema de educación, según lo detalla Andrés Martínez, miembro de la Asociación Hondureña de Padres de Familia. Mientras en todos los países del mundo las clases han retornado de manera permanente desde el año pasado. Aquí sigue siendo un tabú, aquí se siguen poniendo excusas, pero solamente en los centros educativos. Vea qué casualidad que justamente los centros educativos son el nicho perfecto para poder contagiarse del COVID. Pero ¿dónde andan los maestros? ¿Dónde andan los alumnos? ¿Dónde andan los jóvenes? Andan en los centros comerciales, andan en los estadios de fútbol, andan jugando los campeonatos en la canchita en la esquina del barrio de La Colonia. El Instituto España Jesús Mía Selva es uno de los centros que se ha visto afectado por la positividad de este virus, a tal grado que ha llevado al temor de sus autoridades, según lo indica el director de este lugar, Anael Hernández. Bueno, la verdad que estamos un poco preocupados por la situación que se está dando en la institución y quizás en toda la sociedad capitalina. Estudiantes tenemos un poquito más de 30 jóvenes positivos y otros jóvenes que se les ha despachado pero que no se han ido a hacer la prueba, se les han dado instrucciones para que lo hagan y así llevar un registro. Asimismo, pares de familia están en desacuerdo con estas nuevas acciones, debido a que sus hijos no obtienen un aprendizaje completo desde la virtualidad. Bueno, por los momentos yo no me siento de acuerdo, ya que los niños no aprenden en su totalidad. Entonces, sí me gustaría que implementaran otras medidas con los niños, más que todo para que ellos evolucionen, porque estando en la casa ellos entran en su zona de confort y pasan más con teléfonos y cosas así, no aprenden como deberían de hacerlo. Por otra parte, otro sector educativo ve esto desde un punto bilateral, enfocados bajo una perspectiva positiva y negativa, según lo indica Mario Alas, coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Los centros educativos están hoy, julio de 2022, igual que en marzo de 2020. Cero avances para una educación virtual, pese a que los expertos internacionales han venido señalando que debemos prepararnos para modelos pedagógicos virtuales, parte presencial, parte semipresencial, parte virtual, porque las pandemias van a ser recurrentes en el futuro. Además, a nivel regional son más de cinco departamentos donde los centros educativos han cerrado operaciones por la alta incidencia de COVID-19. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Manuel Martínez.